Bueno, hola a todos y a todas, y bueno, yo os voy a enseñar unas complitas de Sein, que sería, por decirlo así, como el tercer pedido que hice a Sein para terminar ya de cambiar y renovar mi armario. Os enseñé la primera parte, la segunda y la tercera. Os he hecho una parte por pedido. Vale, y aparte de la compra de Sein, os quiero enseñar unas mini compras que hice hoy, simplemente porque sabéis que siempre compro algo en el supermercado, pues, aunque sea dos o tres cosas, me gusta enseñaroslas, ¿vale? Pero, bueno, voy a enseñaros, y bueno, esto también sirve para entretiempo, ¿vale? O sea, para ahora mismo, a ver, ahora mismo todavía hace calor, pero para mediados de octubre, noviembre, que empiece a refrescar, sea entretiempo, pues, bueno, es un body enterizo, ¿vale? Pero que esto realmente te lo vas a poner con una falda o con unos pantalones, y me lo cogí en un color así neutro para que me pegue con todo, ¿vale? Y me lo cogí en un color crema, en un color amarillento, con el escote que a mí mejor me queda, que es este que es en pico, ¿vale? Y es enterizo, parece un bañador, y bueno, tú realmente te pondrías el pantalón y se te vería como una camiseta, ¿vale? Me gustó muchísimo cuando lo vi, y además resulta que el que estaba de oferta era el color que a mí me gustaba, que era este color crema, ¿vale? Este va en color blanco, solo que blanco, ya tengo muchas prendas, o en color negro, yo me lo cogí en color beige, que es este. Y bueno, vamos a ver el siguiente, que bueno, el siguiente es... Y bueno, pues lo siguiente también es color blanquito, y es una camiseta, ¿vale? De hombros caídos, bueno, hombros caídos es así, ¿vale? No sé exactamente cómo explicaroslo, ahora cuando os lo enseñe veréis que es como una camiseta palabra de honor, ¿vale? Con los hombros al descubierto, sería así, en color blanquito, ¿vale? Tal y como os digo en mis vídeos, yo siempre cojo la 36, por si queréis más o menos una referencia de tallas, y veis más o menos mi cuerpo, yo siempre uso la talla 36, ¿vale? Que bueno, ya veré cómo queda, veremos cómo queda. A ver, a mí me gusta mucho de hombros descubierto, porque tengo muchos tatuajes por aquí, y así es como que me queda más bonito. Este que he cogido son como unas pinzas para el pelo, ¿vale? La verdad es que pensaba que eran más grandes, menos mal que creo que aparte de estas he cogido otras más grandes. Pero bueno, da igual porque como tengo el pelo fino, pero no me quiero imaginar alguien que tenga el pelo grueso. Con esto no hace nada, son mini horquillas pequeñas, yo pensaba que eran, sabía que eran pequeñas, pero pensaba que eran un poquito más grandes. A ver, si quizás me hago un poco así, ¿vale? Pues bueno, me recojo un poco ahí al lado. Me la voy a quedar puesta. Y bueno, pues son colores naturales, el color del cabello. Simulan el color rubio, castaño, platino, hay alguna en color negro, pero bueno. Ahí está, ¿vale? Bueno, mira, me lo recojo así, se ve, bueno, fijaos como ha perdido, ahora que me fijo, mi pelo color de intensidad aquí, ¿vale? O sea, se supone que esto tendría que estar azul, y se ha quedado ahí un color medio rubio. Y bueno, vamos con lo siguiente. Sabéis que la estampa de leopardo me encanta, y esto es una falda de leopardo que me encantó desde que la vi, y que tengo muchas ganas de ponerme con las botas altas negras que tengo, ¿vale? A lo mejor me pongo esto para cuando me vaya a Madrid. No sé, porque tengo tanta ropita nueva que... Y como pronto me voy a Madrid, también voy a estar un fin de semana en Llerena y demás, pues no sé. No sé, no sé todavía qué ponerme para Madrid, la verdad, y para Llerena y para... Como ahora mismo en septiembre voy a estar en varios sitios, pues... Pero bueno, ya veré, porque en octubre sí que va a refrescar más, entonces... Y bueno, esto es una media liguero, ¿vale? Que es también de redes, como os enseñé en el vídeo anterior de compra. Solo que este llega a la altura del muslo, ¿vale? No es una media completa. Tiene como un liguero ahí en el muslo, que llega hasta la altura del muslo, claro. Y el resto es redes. Y bueno, lo siguiente es una falda, que además me va a juego con unas diademas que tengo para el pelo. ¿Vale? Roja y negra. Tengo una muy parecida, pero la voy a tirar o a donar. Porque por mi tipo de cuerpo, por lo que sea, siento como que no me va bien la que tengo. Porque me hace la famosa potra, alante. Potra es que te sale como un bultito ahí, entre la barriga y tus partes, como una bomba de aire. Que ya digo, no sé si tiene que ver con la taza o tiene que ver con mi cuerpo, o no lo sé. Pero el caso es que no me gusta como me queda. A ver, entonces me he cogido otra falda de esta cortita. Es exactamente igual que la de Leopardo que os he enseñado, ¿vale? Son faldas pantalones. Tú esto te lo pones y aunque veas que es una falda muy cortita, ya puedo hacer todo el aire que haga, ¿vale? Que podéis estar tranquila, que no vais a enseñar nada. Es una falda, pero si os dais cuenta, es un pantalón, ¿vale? Y la anterior de Leopardo que os he enseñado es exactamente igual. ¿Por qué me gusta ese tipo de faldas? Pues porque son más cómodas. Porque no se ve nada, haga el aire que haga. Si tú te pones una falda corta y hace aire, sobre todo cuando empieza el invierno, tienes que estar todo el día bajándote las faldas, poniéndote las manos... Es menos cómodo y menos práctico. Luego tengo aquí... Tengo esto, que este es un suéter también de hombros descubiertos, pero es más gordo que el anterior y es en color rosita, ¿vale? Y este es cortito, este es como para enseñar el ombligo. Es así rosita de hombros descubiertos, así, pero es bastante más cortita, ¿vale? Se queda muy bonito para mujeres bajitas, pequeñito. Y bueno, lo siguiente que me he cogido es, como yo digo, la tontad del momento. Vi esto que me llamaba la atención, ya ves tú, como si yo fuera una niña chica, pues lo vi, me hice ilusión y lo quise probar porque además no era caro, ¿vale? Y es como una especie de... no es plancha, porque no mete calor, ni siquiera va con la luz, pero es como una especie de pulsador, como una especie de grapadora que te grapa piedras en el pelo. ¿Vale? Que tiene piedras y se te quedan pegadas en el pelo. Yo lo he cogido con pegatinas. La grapadora del pelo y un lote de 180 pegatinas, que eran los máximos que podías elegir. Había también un lote de 80 pegatinas, yo quería todas. Me ha costado 4 euros con algo, o 5, o sea, no ha sido caro. Y bueno, mira, aquí está. Esto se supone que te lo pones aquí, en esta máquina, las chuchas, y estas piedras se te van quedando pegadas en el pelo. Os haré un vídeo para hacer una prueba, para ver si es verdad, a ver si dura, cómo se quitan, si te queda calva, si te arranca pelo, si no valen ni para estar con días. ¿Vale? Haré un vídeo para todo, de todo esto. Que bueno, a mí de momento me da buena impresión. De momento. Así que bueno, vamos a ver qué tal esta grapadora. Pero eso lo probaremos en otro vídeo. Que me lea yo bien las instrucciones, que sepa un poco cómo va. Y bueno. Me encanta cuando pido cosas por Shane. Me llega semanas después y no me acuerdo de lo que he pedido, porque es como abrir una caja de Reyes Magos. Bueno, es lo mismo que me pasa con la Primor Box. Bueno, lo siguiente que he pedido. ¿Vale? El estampado de cebra, igual que el de lo pardo, sabéis que me encanta. Y bueno, me pedí una camiseta así, tipo hater. Como se diga, o halter, o bueno, así. Porque este tipo de camisetas me queda muy bien. Y bueno, la cogí así. No sé si la podéis ver que es como en blanco y negro. Y esto me lo pongo yo con mis aritos por aquí. Y me tiene que quedar súper bien. Me ha gustado mucho. Pero bueno, vamos a ver cuando me la pruebe. A ver qué tal. A ver si me gusta tanto una vez que me la pruebe. Y bueno, esto que me he cogido son como unos calzoncillos de mujer, ¿vale? Son como los calzoncillos de hombre, pero de mujer. Me los he cogido de calavera, ¿vale? Yo nunca los he usado. Estos que son así enterizos, que parecen pantalones cortos, pero en verdad son bragas. Son igualitos que los calzoncillos de hombre, pero en braga, ¿vale? Y es que mi novio siempre me dice, hay que ver los calzoncillos estos de chicas que hay, lo que te podrían quedar. Y yo, como nunca los he probado, me ha despertado curiosidad y digo, voy a pedir uno por pedir. Porque como caros no son y tienen pinta de que duran más tiempo y son más resistentes que las bragas, digo, pues voy a pedir uno por pedir. La verdad, me cogí este de calavera, que estaba de oferta, y tiene pinta de que dura más que las bragas. Entonces no lo sé. Yo es verdad que me puse un calzoncillo de mi novio en su casa porque me tenía la regla. O sea, estaba yo, me bajó la regla, estaba pachucha. Y claro, lo típico de que echas demasiado y te empapas. Entonces necesitas ropa interior. Y nada, me dijo que, bueno, los calzoncillos son más grandes, evidentemente. Incluso engancha súper bien las compresas ahí. Y nada. Pasó la tontuna de que me dejó sus calzoncillos. Le gustó como me quedaban. Y me dijo, ah, pues hay calzoncillos de chica, los podrías probar, que quedan muy bien. Y yo ya, como tengo curiosidad, digo, me los voy a probar. Mira, estas son las pinzas que os dije, que eran unas pinzas más grandes que me tenían que pegar. ¿Vale? Que son exactamente del mismo color. Simulan el pelo negro, el castaño, el rubio oscuro, rubio claro. Pero bueno, yo quiero esta pinza para hacerme así. Y dejadme aquí unos mechones y recogerme el pelo de aquí. ¿Por qué? Porque yo veo que el peinado que más me favorece, ahora mismo no porque me tengo que cortar el flequillo, porque lo tengo desigual y súper largo, es el flequillo para adelante y unos mechones para atrás. ¿Vale? Quizás un poco menos, pero por ejemplo, así. ¿Vale? Unos mechoncinos así para atrás, con el flequillo, y yo veo que es como más guapa esto hoy. Solo que yo el flequillo no me lo suelo echar para adelante, porque tengo un remolino aquí en el medio, que me parte el flequillo en dos. ¿Vale? Entonces como que me queda el pelo siempre dividido en dos, y para tenerlo recto y bonito, tendría que usar mucho la plancha. Y sabéis que yo con los aparatos de calor no me llevo muy bien. ¿Vale? Además de que tengo aquí un punto, de que cuando era pequeña me dieron como una puerta de hierro en la cara, y me pusieron por aquí un punto, una grapa, no me acuerdo, y no me crece ni pelo por ahí, vamos, pero qué chiquitito, es que yo ni se ve ni se nota, o sea... Entonces es como que se me divide el flequillo en dos. Y bueno, a ver, lo siguiente, que ya no me acuerdo ni lo que es. Vale. Ah, vale, ya se me ha colado lo que es, ¿vale? Esta es otra camiseta, así como de hombros descubiertos también, que es así blanca y negra. Que esta me la he querido coger así blanca y negra, también pues para combinar faldas y vestidos. Porque me he dado cuenta que no tenía muchas camisetas básicas. A la hora de ponerme, por ejemplo, vestidos o pantalones, yo me daba cuenta que tenía camisetas muy estrafalarias, muchas que he tirado, que no eran nada bonitas, y no podía conjuntar, no podía conjuntar bien las faldas y los pantalones, porque no encontraba camisetas así básicas para conjuntar, porque tenía muchos pantalones y faldas con estampado, y la parte de arriba también los tenía con estampados o con colores muy estrafalarios que no podía combinar. Entonces ya he metido colores más neutros en el armario, y más faldas, y ya puedo combinar un poquito mejor las faldas, los vestidos, ya puedo combinar todo un poquito mejor. Vale, entonces bueno, he cogido esta. Que es una blanca negra así con los hombros también al aire. Que creo que tiene que quedar también muy bonito con los pantalones y con las faldas. Y bueno, he cogido, me falta una cosita o dos más, ¿vale? Esta es la que estaba buscando. Que es igual que la de cebra, pero en leopardo, ¿vale? También es este, de hecho estaban las dos juntas, y había dos colores. Yo me he querido coger los dos estampados, el de cebra porque me gusta mucho, y este de leopardo, es exactamente igual y la misma talla. ¿Vale? Lo único que cambia es el estampado. Y bueno, ahora os sigo enseñando. Y bueno, lo siguiente que me he cogido es esto. Que esta la quería también desde hace mucho tiempo, y la he pillado oferta, me encanta. Y es como un jersey de lana que se divide en dos, ¿vale? En color clarito. Parece blanco, pero no es blanco, ¿vale? El blanco estaba al lado de este. Y bueno, está compuesto como por la chaqueta, y la segunda parte que es un tos de lana también, un jersey, ¿vale? Van juntos. Te los puedes poner separados o juntos, pero van juntos. Si no lo habéis podido ver bien, no pasa nada, porque ahora cuando me lo pruebe, lo vais a ver muy bien. Este está dividido en dos. Y bueno, estos simplemente son unos calientapiernas largos, negros, ¿vale? Que quedan muy bien con falda. Sin más, son negros y básicos. Me costaron 70 céntimos. Así que muy baratitos. Lo que los veo es un poco estrechos, ¿vale? Y yo la verdad es que los muslos, a pesar de que estoy delgadita, son donde acumulo toda la grasa. No tengo poco pecho y poco cuerpo, pero luego los muslos sí que los tengo gorditos. Vale, no sé si me quedó algo. Vale, en el anterior pedido, visteis que cogí unos pendientes de leopardo. Pues en este pedido también he cogido unos pendientes de leopardo. Que son distintos, ¿vale? Estos son como más bonitos. Ponía que era una novedad en seis, que acababan de llegar, que eran nuevos. Y bueno, me los quise coger. Oye, pues estos me gustan más que los otros, ¿eh? Ni tan mal. O sea, me encantan. Lo que pasa es que los veo un poco endeble. Los veo un poco dedicados porque, no sé si lo podéis ver, pero es tela. ¿Vale? No sé si lo podéis ver por ahí. Es como tela. Tela fina. Y la tela, sabéis que, y más es fina, que no tarda mucho tiempo en estropearse. Bueno. A ver. Son un poco chonis, lo tengo que decir. Son un poco canis. Pero aún así, me gusta. ¿Vale? Así que nada. Ya os he enseñado toda la ropa. Lo último eran los pendientes. Y como veis, es mucha ropa. Así que vamos a empezar a ver qué tal la ropa. Bueno. Pues esto es lo que os quería decir con la sudadera. ¿Vale? Con el suéter. Está como dividido en dos, ¿vale? Esta sería la parte de arriba. Y luego te viene esto. ¿Ok? Se lo puedes poner o no. Te puedes quedar así, como estoy yo ahora. O bueno. Conjuntarlo y quedarlo así. Que como veis, es un conjunto precioso. A mí me encanta. ¿Vale? Así quedaría por detrás. Bueno, a mí estos. Este es de los que más me gusta, ¿eh? Fijaos que adorno es más bonito. Qué mariposas más bonitas. A mí este me encanta. Es de los que más me gusta. Si no es el que más me gusta de todo lo que me he pedido. Los había de más colores. ¿Vale? Esta es la tata 36. Y como veis, es muy cómodo. ¿Vale? Queda muy bonito. Muy cómodo. Y bueno. Estuve a punto de elegirme el blanco o el lila. Pero este blanco me gustó tanto que, bueno. No sé si más adelante me pediré el lila o no. A mí desde luego este blanco me ha encantado. Y me queda fabuloso. Me encanta. Me veo muy guapa con él, la verdad. Así que me voy a poner la próxima prenda. Bueno, pues este sería el siguiente. ¿Vale? Y bueno. Este es de ambos descubiertos. Y tengo que decir que este modelo queda un poco ajustado. ¿Vale? Queda un poco estrecho. Que es mi talla y a mí me queda bien. Por eso no estoy diciendo que me quede mal. Y que no sea mi talla. Si usáis una 36, os tenéis que coger una 36. A no ser que queréis que os quede un poco más ancho. ¿Vale? Esta a mí, por ejemplo, me queda, pues, como es. ¿Vale? Solo que ya digo, es una camiseta que queda estrechita. Queda pegada al cuerpo. ¿Vale? Si no te gusta la ropa pegada al cuerpo, te tienes que coger una talla más de la tuya. Esta va perfecta a mi cuerpo. Así que vamos con el siguiente. Tengo que decir que, aunque es un tejido que es un poquito más gordito que el otro que os pedí de hombros descubiertos, ¿vale? Es una prenda de entretiempo. Esto en invierno, evidentemente, no te lo puedes poner a no ser que vayas a un local o a algún sitio y que vayas a estar calentita. ¿Vale? Eso sí, mete calor. Yo ahora mismo estoy pasando calor porque hace calor. Y esto es de manga larga y la verdad es que abriga. Pero yo diría que es entretiempo, ¿vale? Que no haga ni mucho frío ni mucho calor porque si hace mucho frío, aparte de que es finita, tienes todo esto al aire. ¿Vale? Entonces vamos con la siguiente prenda. Y bueno, este sería el de leopardo. ¿Vale? Creo que es una camiseta muy, muy, muy bonita. A mí me gusta mucho cómo me queda y creo que va muy acorde a mi piel. ¿Vale? Esta es fina, ¿vale? Y aunque parece elástica, os tenéis que coger vuestra talla, ni una más ni una menos, porque queda muy ceñida al cuerpo. ¿Vale? Fijaos que queda muy pegadita. Entonces os tenéis que coger vuestra talla, ¿vale? De hecho queda tan pegadita que noto incluso que me hace sujeción en el pecho a pesar de no llevar sujetador. ¿Vale? Por lo demás me encanta cómo me queda. ¿Vale? Estiliza mucho los hombros y queda súper bonita. Y bueno, ahora os voy a enseñar, me tapo así porque si me pongo para delante se me puede ir un poco el pecho. ¿Vale? La camiseta que os dije que es de otra de hombro al descubierto. ¿Vale? Estoy notando que esta 36, sin embargo, me queda un poquito grande. ¿Vale? Os enseño cómo me queda por detrás. Que me la he probado con la falda de leopardo. Y bueno, también os podéis hacer así, ¿vale? Que es lo más lógico si os ponéis cualquier faldita. ¿Vale? A mí, por ejemplo, no me gusta cómo queda esta camiseta con la falda. Pero es una camiseta muy elástica y muy fácil de combinar con casi cualquier pantalón, casi cualquier vestido. ¿Vale? Es muy elástica, es muy cómoda. A mí me encanta. Y ahora os voy a enseñar la faldita. ¿Vale? La faldita, como veis, es muy finita. Y es una falda que va aquí a la cintura. ¿Vale? No va aquí abajo a la cadera. Va aquí a la cintura. Una idea, ¿vale? Os la enseño. ¡Uy! Que me estampo contra el mueble. Bueno. Ahí veis, ¿vale? Parece una falda ultra corta, porque va aquí arriba. Y esto queda muy bonito, combinado con botas altas. Pero en realidad son pantalones cortitos. ¿Vale? Solo que parece una falda. No sé si lo podéis ver. Entonces, lo bueno de esta falda, al igual de la otra que os voy a enseñar ahora mismo, que es la de cuadros roja y negra, es que haya el aire que haya, por mucho que se levante, lo que hay es un pantalón debajo. ¿Vale? Y bueno, esta falda es exactamente igual. Exactamente igual. La textura, el tejido, la talla, exactamente la misma. Solo que lo único que cambia es el estampado. ¿Vale? Es muy cómoda. Esta va exactamente igual que la otra en la cintura. Es el mismo modelo, solo que cambia el color. ¿Vale? Y igual que la otra. Si viene un aire, pues tenemos nuestro pantalón. Y en caso de aire no nos tenemos que preocupar, porque se nos va a dar bien la ropa interior. ¿Vale? Porque por mucho aire que haga, pues lo único que se nos vería sería un pantalón. Así que, súper cómodo. ¿Vale? Os tengo que decir que es una tela finita. ¿Vale? Que no quiero decir que no os la podéis poner en invierno con unos buenos leotardos, pero siempre y cuando estéis en un sitio medianamente abrigados. ¿Vale? Pues esto no os va a abrigar lo suficiente. ¿Vale? Para eso sería mejor una falda un poquito más gordita. Que abrigue un poquito más. ¿Vale? Que igualmente yo pienso que este tipo de falda se puede usar en cualquier época del año. ¿Vale? Siempre cuando te pongas unas buenas medias o unas buenas gotas altas que te abriguen. ¿Vale? Que no pases tan poco frío. Y bueno, este sería el de leopardo. Que sería exactamente igual que el de cebra. O sea, la misma textura, la misma talla es exactamente igual. Igual que las faldas, solo que lo único que cambia es el estampado. Pero es exactamente igual. ¿Vale? Coincide perfectamente con la talla. Y como queda ajustadito al cuerpo, pues os pedís vuestra talla de siempre que coincide. Bueno, y este sería el body que os dije que es enterizo. Que parece un bañador. ¿Vale? Que os lo ponéis por debajo del pantalón y queda así. Como veis queda muy ajustadito. ¿Vale? Es muy finito. Yo diría que incluso sirve para ropa interior también. Y la verdad es que el color es precioso. El escote es precioso. ¿Vale? En general tengo que decir que estoy bastante contenta con todas las tallas y con todas las ropas. Porque son aún más bonitas de lo que me esperaba. Y bueno, es una camiseta básica sin más. Es muy finita. Tengo que decir que el tejido no se estira mucho. Y es un poquito delicado. Eso sí. Y tampoco es que abrigue tanto como otros. ¿Vale? Entonces es otra prenda más bien de entretiempo. O si es invierno y estás en un sitio que estás más bien refugiada y no hace mucho frío. Y bueno, esta es la primera camiseta que os he enseñado al empezar el vídeo. Y sin embargo es la última del vídeo. ¿Vale? Que es la de hombros descubiertos. Que es así el color blanquito. Y fijaos lo que tiene aquí. ¿Vale? Tengo que decir que es muy finita y es muy 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 ajustada. No abriga mucho. ¿Vale? Entonces podría decir incluso que vale hasta para verano. A pesar de ser manga larga porque es muy finita. O para primavera. Para invierno. Digo lo mismo que de otras prendas. A no ser que estéis en un sitio refugiado que haga calor. ¿Vale? Dentro de un local o algún sitio no la recomendaría. Y bueno, tiene esto aquí que es bastante ancho. Tal y como podéis ver. Que a mí me parece un detalle muy bonito de la camiseta y muy original. ¿Vale? A mí me gusta mucho y considero que me favorece bastante. ¿Vale? Entonces, bueno. Os voy a enseñar las mini compras. ¿Vale? Que hice. Que son súper pequeñitas y por eso las meto. Y bueno, se trata básicamente de compras de supermercado. Y una mini compra de cosmética que son en su arenal. ¿Vale? No es gran cosa. Ni son muchas cosas. Entonces por eso lo añado aquí. Y no lo dejo para otro vídeo. ¿Vale? Me pasé por supermercados al lado. Y cogí cositas para casa. Y cogí aceitunas con sabor anchoas. Rellenas de anchoas. Que son mis favoritas. Que es lo malo que son entre estas aceitunas de anchoas. Que suelen tener glutamato monosódico. ¿Vale? Que es un potenciador de sabor. Que no es precisamente el más beneficioso para la salud. Y bueno. Cogí frega solo de limón. Que como veis ya lo he usado. Porque me hacía mucha falta. Y nada. Le he estado dando un poquito el suelo antes de grabar el vídeo. Y voy a seguir por aquí rebuscando. ¿Vale? Y esto es de Arenal. Es un vasito. Que valía casi 3 euros. Me lo he comprado un euro con algo. Estaba de oferta. ¿Vale? Que es como para llevar. Es un vasito de estos. Estaba muy baratito. Y digo mira me viene bien para cuando salga por ahí. Llevármelo. ¿Qué es lo que no me gusta? A ver. Se supone que eso es para beber. Creo yo. ¿Qué pasa? Que si es para llevar. En el momento que se incline. Al llevar bebida dentro. Por aquí se sale todo. Es lo que no me gusta. Pero bueno. Esto mantiene bien las bebidas. Y bueno. Esto me sirve incluso para aquí. Para casa. Para si le quiero poner la tapadera. Para que no se vaya el calor de la bebida. Cualquier cosita. Estaba de oferta. Y bueno. Lo siguiente que cogí yo. Ha sido esto. ¿Vale? Entré en Soja Arenal. Porque la verdad es que. A pesar de que tengo un montón de cosméticos. Y de cremas en casa. No tengo serum. ¿Vale? Tengo solo uno. Que es el que os enseñé de. De Vierenda. Que es de abeja. Que vale tanto para el día. Como para la noche. Pero a mí no me gusta usar el mismo día. El mismo serum que uso para el día. Que para la noche. Me gusta alternar a lo largo del día. En las dos rutinas. Tanto la de mañana como la de la noche. Principios. Principios. O sea. Distintos principios activos. Y por la noche no me gusta que me falte el retinol. Y bueno. Este es. 0,3% de retinol. Un 1% de vacuciól. Y un 3% de niacinamida. Tiene todo eso junto. ¿Vale? Este serum jovi que valía 15 euros con 50. Creo que era. Y estaba de oferta 7 euros con 10. A menos de la mitad. Entonces pues me lo he querido coger. ¿Vale? Creo que es el más caro de la colección de Numé. Porque es el que más niacinamida. O sea. El que más retinol tiene. Perdón. Tiene niacinamida. Retinol. Y vacuciól. Tiene varios principios activos. Y bueno. Pues me quiero coger este. Este me ha costado menos de la mitad. Y bueno. Aquí tengo ya el serum de retinol. Y luego otra cosa que he comprado. También ha sido la maca. ¿Vale? Que valía a 4 euros con algo. Y ahora está a 3 con algo. Estaba de oferta. Porque me lo he cogido por el tema un poco de la energía. ¿Vale? Porque ya os comenté que he pasado. Un episodio que me ha afectado bastante a la salud. Durante un episodio. No más que un episodio. Ha sido una época de mi vida. De la que gracias a Dios. Estoy saliendo. Vamos. Prácticamente da como si hubiera salido. Me queda muy poquito. Y se ha llevado por medio. Prácticamente en mi salud. Y bueno. Pues me he cogido un poco de maca. ¿Vale? Que bueno. Esto sabéis que ayuda un poco a la energía. También sube un poquito la líbido. Que la he tenido muy por los suelos. Y bueno. Pues nada. Esto sirve tanto para hombres como para mujeres. Da energía. Y sube un poquito la líbido. En Arenal lo que me he comprado son solo estas 3 cositas. Que entre las 3 cosas han sido 10,99 o 11,99. No se me he llevado el serum, el vasito y la maca. ¿Vale? Sabéis que la maca es muy afrodisíaca. Se sube muchísimo la líbido. Y luego hay una tienda que se llama Scrux. Que son de cosas de liquidación. ¿Vale? En la que me he cogido sopas de tomate. Aunque al de cenar sopa. Pero creo que esta noche voy a cenar también sopa. ¿Vale? Son sopas súper naturales. Que no tienen potenciadores de sabor. No tiene glutamato monosódico. Y todo lo que tiene es súper natural. Por eso a lo mejor no sabe más soso. Que otras sopas de sobres. Que sí que tienen glutamato monosódico. Y hace que el sabor sea más intenso y más fuerte. Bien. Scrux es donde me he comprado el fregasuelo. Que me ha costado solo 75 céntimos. Y bueno. Son sopas de tomate. Que estaban a 50 céntimos. Y te viene para dos veces. ¿Vale? Yo a lo mejor suelto la bolsa entera y me lo como entero esta noche. Y bueno. Son ahí como de dibujo. De Marvel. Y bueno. Y el siguiente que quería probar. Porque llevaba mucho tiempo queriéndolo probar. Y el otro día fue al supermercado esta. Spar. Perdón. Y no quedaba. Y es leche de coco. Llevo mucho tiempo queriéndola probar. Y claro. Como no es una bebida que se venda mucho. Y además no es precisamente la más económica. Pues en Spar no la vendían nada. Y la. Como que la han dejado de vender. ¿Vale? Entonces en Scrux la he encontrado. Que además esta es como la mejor marca. La Ecomilt. Porque además creo que es eco y bio. Y esta que suele valer dos con algo. Que es bastante carilla. La he encontrado a uno con algo. Y la he cogido para probarla. ¿Vale? Esta de coco. Que pone que no tiene. Es bio. Es orgánica. No tiene azúcar. Y bueno. Que es natural. Es ecológica. Que es todo. Todo lo bueno que puede tener. Así que bueno. Yo es que llevaba ya mucho tiempo queriendo probar la bebida de coco. Mucho tiempo. La de almendras sin embargo me sabe súper ranciosa y asquerosa. No me gusta nada. Yo la que tomo todos los días es la de avena. Porque la de avena me encanta. Y bueno. Estos chasquis que los compré. Que esto es bueno. Es más bien para picoteo. Porque me pongo a veces con el ordenador. Que de hecho cuando termine el vídeo voy a editar estos vídeos. Y me voy a poner con el ordenador. Y me voy a hacer la cena. Bueno la cena. A ver ahora mismo son las 8 y algo de la tarde. Pero mientras que edito el vídeo. Limpio un poco la habitación. Porque he fregado el suelo. Pero le quiero dar un poco a los muebles. Mientras que doy una limpia a la habitación. Coloco un poco toda la ropa. El armario. Coloco todo. Bueno todo. Tengo la habitación realmente ordenada. Lo que me queda es. Colocar un poco la ropa. El armario. Y limpiar un poquito el polvo. Que lo demás ya lo tengo limpio. Que lo limpie esta mañana. Y nada. Y ponerme el ordenador y demás. Que quiero ir estudiando un poquillo. Y también quiero ver alguna película esta noche. Que tengo ahí palomitas para hacerme en el microondas. Fijaos lo bien. Que se lo puede pasar una persona sola en casa. Los planes que voy a hacer yo solita en casa. He grabado para Youtube. Voy a editar. Me voy a hacer la cerita. Voy a limpiar un poco. Y luego me voy a poner una película. Para que veáis lo que una persona sola. Puede hacer en casa. Tengo muchísimas ganas. Solo que no lo iba a grabar aquí en vídeo. De ponerme los calzoncillos esos femeninos. ¿Vale? Porque ya hasta el momento los únicos calzoncillos que me había puesto eran los de mi novio. Alguna vez que otra cuando me ha bajado la regla. Y claro, tengo ganas de probar los femeninos. A ver cómo son. Pero claro, eso no lo puedo probar aquí. Y bueno, tengo también pasta de esta de Alabroñesa. Que pone que tiene que siempre sin conservantes, sin colores artificiales. Bueno, no sé. Es la versión más natural y ecológica dentro de estos que se hacen en el microondas. ¿Vale? Yo igualmente estoy con estas comidas rápidas. Porque me he mudado hace nada. Estoy muy cansada. Estoy todavía colocando cosas con la mudanza. Y no me da tiempo a cocinar. ¿Vale? Pero lo mejor es que te hagas todo tú sola. O sea, las sopas que se hagan un cazo. La pasta. Carne. Que todo te lo hagas tú. ¿Vale? De hecho, en unos días me voy a hacer unas almejas. Y me voy a hacer también gazpacho casero. Y lo mejor es que te lo hagas tú sola. Yo lo que recomiendo es lo más sano. Y cuantas menos cosas envasar, mejor. Yo lo estoy haciendo porque estos primeros días no estoy teniendo tanto tiempo como quisiera. Pero. Bueno. Y ya. Sí. Ya he terminado con las compras. ¿Vale? En el curso no he comprado tantas cosas. He comprado un fregasuelo. Al venir para casa me pasé por el spa. Y se me ocurrió comprarme aceitunas. Que también las compraré mientras que veo la película. Voy a ir preparando la cena. Mientras que limpio un poco la habitación. Preparo el ordenador. Y luego al final ya me haré unas palomitas. Y bueno. Pues eso es todo. Así que nada. Como siempre digo. Espero que os haya gustado mucho este súper vídeo. Que me hace muy feliz que siempre me acompañéis. Os haré muchísimos vídeos más. Y nada. Como siempre digo. Espero que os guste mucho. Cualquier cosita. Comentarios abajo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.